Tenemos 1, 2 y 3 looks. 3 looks sencillos con este producto de la marca Destila que muchas veces lo dejamos engavetado y se termina perdiendo y secando. Hoy quiero mostrarles 3 posibilidades rápidas y sencillas con este tipo de producto que muchas veces, como les comentaba, se termina secando, no le sacamos el mayor provecho. Y créanme que la única forma de utilizarlo no es sólo con su aplicador. Aprende a maquillarte conmigo en academia.marianazambrano.com ¿A qué me refiero con esto? Vamos a comenzar con la técnica número 1 que sería con estas mini, mini Beauty Blender. También lo podemos hacer con nuestros deditos. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar producto aquí en mi mano. Este, por cierto, es el tono Rock'n'Rose, que es un tono precioso y voy a difuminarlo aquí con mis deditos en la mano y voy a comenzar a aplicar en todo el párpado. A ver, dejemos que esto enfoque. Esto es algo que ustedes, si han visto mis videos de maquillaje para el día a día, saben que lo hago muchísimo. Es un look que me encanta simplemente para el día a día. Voy a aplicar una capita más y voy a buscar difuminarla rápidamente porque esto se ve un poco brusco, pero no es así. Hay que difuminarlo rápidamente porque se seca muy rápido. Con una esponjita, si ustedes quieren, pueden terminar de difuminarlo o aplicarlo directamente con la esponjita. Y listo. Un look súper sencillo, pero muy bonito para el día a día. Yo sé que ahorita tengo pestañitas postizas, pero esto yo lo hago sin pestañas, solo una buena máscara de pestañas y también se ve precioso. Tengo las pestañitas porque acabo de grabar un video para ustedes que se los voy a dejar por aquí arribita sobre cómo transformar y aplicar las pestañas fácilmente para que queden así paraditas. La segunda posibilidad que nos brinda este producto es hacer delineados. Y créanme que con este tipo de producto clarito y brillante es mucho más fácil realizar delineados porque los contornos de ese delineado no tienen que ser perfectos. Obviamente nos vamos a esforzar lo más que podamos y voy a utilizar este pincelito diagonal de la marca Deleum Tools en el número 762. Y voy a ir tomando producto para comenzar a realizar un delineado. Vamos a realizar la respectiva colita de este delineado para luego unirla y completarlo. Lo importante de este tipo de productos es que no abusemos de él porque si no se puede cuartear. Y voy a complementar este look con un delineado flotante. Lo voy a hacer en esta zona que siempre hay que regresar y tomar producto con la mayor cantidad entonces en esta zona. Luego difumino, difumino, difumino hacia abajo y hacia el extremo. Que con tantas tendencias de delineado flotantes las posibilidades son infinitas. Ya solo queda que ustedes manden la inspiración a volar. Que de hecho tengo un video sobre ejercicios para soltar la mano y adiestrarla para poder realizar delineados. Les voy a dejar ese videito aquí arriba. Y para el último look voy a utilizar esta paletica de NARS. Y voy a tomar de este tono que es como un vino acerezado diría yo. Y lo voy a aplicar aquí en el extremo. Este look es muy sencillo pero mucho más elaboradito tal vez para una fiesta, para la noche. Y simplemente voy a depositar en el extremo y comienzo a subir por encima de mi cuenca. Y hashtag difumino, difumino, difumino. Y con esta estructura súper sencilla vuelvo a tomar el producto y ahora sí puedo hacerlo con un pincel o directamente con el aplicador. Voy a comenzar a rellenar toda la parte interna del párpado móvil buscando hacer un semi cut crease. Y llevándolo un poco más allá de la mitad comienzo a hacer toquecitos. Y comienzo a difuminar para que se pierda muy bien. Y volvemos a las pestañitas por supuesto porque este look de verdad que necesita paraíso. Con este último look entonces terminamos las tres opciones de estas sombritas en crema o glitter en crema. Ahora quisiera que me dejaran aquí en los comentarios qué tipo de producto les gustaría que traiga para esta sección. Un producto, tres posibilidades de aplicación. Espero que como siempre este video haya sido de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Nos vemos en un siguiente video. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online, donde encontrarás cursos para profesionales y principiantes. Visita academia.marianasambrano.com